Muy buenos días, buenos días, buenos días, hoy es ya dieciséis de mayo del dos mil veintitrés y bueno pues hoy toca la peregrinación al gremio de unión de joyeros y a los carmelitos descalzos así que pues esta peregrinación ya está saliendo de la calle Benigno Romo, va a bajar por la calle Rita Pérez de Moreno y bueno pues así estaremos transmitiendo hasta llegar a la misa de diez de la mañana ahí a la catedral basílica de San Juan por así salieron los monos señores, muchas gracias a todos los que se están conectando, aquí están saludándolos salud exclusivo para la gente de Panorama con Lorena Herrera, muchas gracias, saludos también y muy buen día a nuestros amigos de Ágora, el periódico de San Juan, esta peregrinación es una de las grandes es el gremio de los joyeros, traen los monos, trae carro alegórico y pues muy bonita esta peregrinación todas son bonitas, pero bueno, esta es de las que tiene con un orden que hasta parece desfile, ¿verdad? buen día, muchas gracias Brandon, gracias por sus corazoncitos, vean que bonitos se ven allí el Tebo Estibios, buenos días, aquí saludándome a la gente, los monos, se arriman a saludar a la gente de Panorama, muchas gracias ahí están, a baile y baile los monos, el Tebo Estibios, saludos para ti, muchas gracias, estoy listo para compartir, muchas gracias acá nuestro amigo sabe que es importante que ustedes compartan porque así Facebook dice, ah bueno, este contenido está bueno vamos a mostrarnos más, la banda de los hermanos Ramírez que en este mes de mayo pues es generalmente en la mañana y en la tarde, música, talento y es ya también una tradición aquí en San Juan de los Blas la danza de San Juan Pablo II también buen día la danza de San Juan Pablo II Norma Trinidad, buenos días, saludos para ustedes, muchas gracias, vean ya, ya se nota cuando empiezan a compartir hola Lorena, buenos días, Martina Muñoz, muchas gracias Dulce de la Cruz Roja, saludos, me han estado preguntando que cuando es la presentación del premio de los choferes, es el día 27 de mayo saludos para Estelita que te ve desde San Simón de Guerrero, saluditos Estelita de parte de Dulce Cruz, gracias Lali, un día más, felicidades a los polleros el día de los polleros, ahora bendito un día, Dios, dale gracias por todos los beneficios de unos 30 años el carro alegórico que traen, que representa a la imagen, ahorita lo vas a ver a ver, vamos a ver, que chuladas las banderas, que son, que significan las banderas la bandera pues es la bandera de la Virgen, azul y blanco, que es el color oficial ajá y tenemos la bandera amarilla, que es la del Vaticano perfecto, y atrás, azul y blanco, como pieles de la Virgen de San Juan, ¿verdad? sí gracias Lali, buen día atrás del carro, viene más gente atrás ok, para que no se nos muevan y se queden aquí toda la peregrinación aquí estamos y bueno, pues son de las peregrinaciones de verdad que trae más contenido, ahí viene el carro alegórico traen la asociación de joyeros trae su estandarte vean qué bonito estandarte hoy estaba tan emocionada que ni fotos tomé, ¿verdad? y bueno, pues la asociación de la Virgen de San Juan buenos días, Gerardo buenos días bueno, pues buen día, Moni saludos, ¿cómo estamos? buen día, buen día un gusto la unión de joyeros presenta este 16 de mayo y bueno, pues les digo ahorita vamos a regresar a platicar con ellos mientras pues se les ve lo alegre que están, ¿verdad? de festejar este día de la Virgen y bueno, pues acá viene el carro alegórico que todo el mundo estamos esperando es uno de los carros que trae la imagen peregrina de nuestra Madre Santísima de San Juan de los Lagos ven nomás que chulada qué hermoso carro bueno, pues ahora sí me permiten un poquito porque me da el sol en la cara y no alcanzo a leer sus mensajes bueno, pues este es el carro alegórico que año tras año organizan la unión de joyeros de San Juan de los Lagos Norma, Trinidad Trinidad, muchos saludos para ti bueno, pues ahora sí voy a platicar con los joyeros de San Juan como ustedes saben, San Juan también uno de las cualidades que tiene que es un lugar donde se puede comprar buenas joyas a muy buen precio y bueno, pues aquí en San Juan no hay poquito, sino mucho, ¿verdad? buen día un año más dando gracias a la Virgen un año más dando gracias exactamente muy bien muy bien, ¿qué le dices a la gente que no ha venido a festejar a la Virgen? claro, entonces tenemos todo el mes de mayo para venir a darle gracias muy bien, ¿tu nombre? Verónica Verónica de la Torre de la Torre muy bien bueno, pues acá está de Joyería Gallardo, ¿verdad? buenos días pues, ¡Vallardo! ay, no es lo mismo, pero es igual felicidades gracias bueno, buen día un año más dando gracias a la Virgen gracias a Dios que sí ¿su nombre? nosotros, Francisco de Anda muy bien, don Francisco buen día buen día ¿cómo estamos? bien, aquí estamos muy bien, Joyería Martínez Martínez un año más dando gracias gracias, sí ¿qué significa para usted la Virgen en su vida? no, pues lo máximo lo máximo nuestra mera mera así es, muchas gracias y por acá tenemos a Alejandro Valdivia Alejandro, ¿cuántos años de joyero? nueve años nueve años y para ti esta fecha ¿qué significa? no, pues venía a dar gracias por todo lo que nos da así es bueno, y que vengan a San Juan ¿verdad? porque aquí hace aire señora, buen día buen día Joyería el Coral ¿el cuál? el Coral el Coral, ¿dónde está ubicada? entrando al Pozo de Arco ahí mero, en ese pasajito un montón de joyeros pues, ¿qué le dice a nuestra Madre Santísima en este día? es lo máximo para todos muy bien, muchas gracias y por acá la señora de la Torre ¿cómo está? buen día buen día ¿qué día tan importante ¿verdad? para los joyeros joyería Luma Luma ¿está ubicada? en Pasaje Pedro Moreno ándele pues bueno, nos vamos por acá hola, buen día ¿tu nombre? hola, buen día Marintia Marintia ¿dónde tienes tu joyería? Lumar también también, juntas ¿verdad? juntas ¿está en qué calle? Pasaje Pedro Moreno perfecto y bueno, por acá tenemos joyería 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 Vallardo bayardo la que me equivoqué ¿verdad? es joyería Vallardo ahí contra esquina de la Bambia vamos aquí dándole gracias a las virgencitas muy bien bueno, una de las joyerías que no está en el centro pero que tiene muy buen sentido ¿verdad? y gracias a ustedes porque es una de las peregrinaciones más esperadas como que se organizan bien sí, la verdad buenos organizadores le echan muchas ganas muy bien ¿collería? Vallardo Joyas ahí muy bien enfrente de la Bambia ¿verdad? primero ¿tu nombre? estamos Jesús para servirles muy bien Jesús acá tenemos a la señora señora, buen día buenos días ¿de dónde? ¿cómo se llama su joyería? joyería Gold Palace Gold Palace luego, luego enfrentito de la catedral enfrentito a un costado de la catedral ¿su nombre? Etisa González muy bien doña Lisa muchas gracias señora, buen día ¿cómo estamos? bien, bien contentas ya para llegar con la BIMP más que nada muy bien ¿su nombre? María Guadalupe ¿de qué joyería? de Coral muy bien y por acá tenemos ya lo entrevisté ya ando de reversa mami buenas hola pues ya te tocó ¿tu nombre? Ivonne Ivonne ¿de qué joyería Ivonne? Valida Accesorios ay, perfecto ¿dónde está Huicada? Rita Pérez de Moreno ajá Segovia y pasaje pasaje ¿cómo se llama? ay, ¿cómo se llama el pasaje? pasaje Rita Pérez también pasaje Rita Pérez de Moreno muy bien ahí van a encontrar todos los accesorios todos los accesorios perfecto y por acá hola, buen día ¿cómo estamos? bien, bien ¿tu nombre? Gilberto Gilberto ¿qué joyería es? el Zodiaco muy bien ¿y dónde está la del Zodiaco? pasaje y pasaje yo sé que diario nos saludamos para que la gente lo ubique ahí en el pasaje del Hotel Posadar muy bien bueno, pues acá un gran amigo también es que en San Juan todos nos conocemos ¿verdad? sí, ahí es Dorana muy bien ¿de joyería? el regalo muy bien y ahí había regalos ¿verdad? y sigue habiendo regalos todo el tiempo ¿su nombre? José Luis Pérez muy bien ¿dónde está ubicada la del regalo? Independencia número 10 ahí casi frente a la farmacia Balajara de ley así mero feliz día ¿qué significa para usted esta cercanía con la Virgen de San Juan? no, pues es una gran dicha que nos permite nuestro señor venir a agradecerle a su madre a nuestra madre ¿verdad? cada año y hoy en este que festejamos los 400 años del primer milagro todavía con mayor razón pues felicidades a los joyeros porque se organizan muy bien es una de las más como que más organizadas muy bien por acá tenemos ah, buen día hola, buenos días Lorena ¿cómo estás? bien, ¿tú? bien, bien ¿tu nombre? Lalo Campos ¿dónde está tu joyería Lalo? es en Joyería Arcos en el Hotel Posada Arcos muy bien para que allí hay de todo y para todo hay de todo y lo bueno es que se la llevan bien, bien pues aquí está la unión aquí está la unión hace la fuerza muy bien muchas gracias buen día, buen día déjeme volteo para acá para que la bandera nos tape ¿cómo estamos? bien, bien ¿tu nombre? Martín Campos don Martín ¿dónde está su joyería? es Joyería Arcos en el Hotel Posada Arcos en el Hotel Posada Arcos bien unidos, ¿verdad? en el Hotel Arcos muchas gracias ¿y qué le dice a la gente en este día que la unión de joyeros se unen ¿hacen fiesta? hacen comida muy bien todo bien gracias a Dios qué bueno que sigan unidos porque la unión no hace la fuerza gracias perfecto por acá tenemos hola, buen día hola, buen día ¿tu nombre? María Padilla María, ¿de qué joyería? de joyería de joyería muy bien ¿dónde está ubicada? también en el Posada Arcos perfecto muchas gracias suerte y bueno por acá nos tenemos a nuestra amiga ay amiga ¿cómo estás? hola Lorena una sanjuanense adoptada ¿verdad? adoptada doble nacionalidad así es ¿dónde está tu joyería? pasaje Casablanca local 14 ¿y es joyería? Vicencio muy bien pues muchas gracias ¿tu nombre para la gente? Araceli Soto que ustedes la conocen como la artista de San Juan gracias Araceli gracias Lorena muchas gracias buen día déjame me brinco por acá hola amiga ¿cómo estamos? hola bien bien ¿y tú? contenta ¿verdad? yo creo que esperan cada año venir a dar gracias a la visita venimos a dar gracias y todos los días no nomás hoy pero hoy es un día especial para venir a darle gracias ¿tu nombre? por tantos beneficios Irma Lorena de Anda Márquez ¿y dónde está tu joyería? ¿cómo se llama? es el posaje posada Arcos y es joyería El Coral así de fácil y es de mi papá bueno pero ya la segunda ¿cuántas generaciones de joyeros ya? no pues mi papá inició ¿y ya? sí a 40 casi 50 años bendito sea Dios bendito sea Dios muy bien gracias por acá tenemos hola buen día ¿tu nombre? Olivia Olivia ¿cuántos años ya en tu joyería? tengo dos es la tercera vez que me toca venir que te toca venir ¿cómo se llama tu joyería? la Gualpalas está ubicada a un costado está ubicada a un costado de la basílica muy bien ¿y tu nombre? Olivia Olivia perfecto y hablando de esa joyería ah no esta es otra esta es Moni hola amiga ¿cómo estás? muy bien ¿cuántos años ya de joyeros tu familia? tu esposo y tú yo de casada con él 29 años y él joyero pues ahorita que nos platique su historia ¿verdad? fue de los primeros emprendedores que se arriesgaron y compraron todo el equipo para hacer joyería y además es el único que sigue haciendo aquí en San Juan hace joyas especiales también ¿no? creo sí Mónica ¿qué significa para ti este día? es una manera de agradecer a la Virgen tantos favores recibidos muy bien el nombre de tu joyería y el tuyo joyería Versalles y soy Mónica de Arna muy bien ¿está dónde? en frente de la catedra en la sala de Cicpa muy bien ahora sí acá está el de enfrente hola ¿cómo estás? bien bien contento como cada año yo creo que tú eres de los de golpalas presente que bueno siempre como todos los años ¿cuántos años ya de joyero? treinta y tantos años ¿y cómo se te ocurrió? ¿cómo empezó esta onda de la catedra? pues en una unión aquí de todo el grupo de los joyeros y este pues te voy a dar gracias como todos los años a la a la vientecita por tanto favor que nos ha dado oye ¿qué dijeron? hacerlo bien como siempre qué bonita es es una de las pronunciaciones digo yo que más organizadas pues felicidades a toda tu gente a todos los compañeros todos se hacen juntos entonces ya tienen treinta años de unión más o menos no treinta años de joyero yo pero de unión como unos quince yo creo pues ya son muchos ¿verdad? veinte ya muy bien su nombre otra vez para que así es joyería de golpalas ahí está ahorita ahorita el señor Manuel se desocupa déjenme ver quién me faltó creo que ya estamos todos ¿verdad quién? ¿cuál? ¿este? ay ustedes dos me faltan hola buen día buen día ¿tu nombre? Jorge Jorge este para ti esta peregrinación ¿qué significa Jorge? dar gracias a Dios por estar con trabajo y una convivencia entre el gremio así eso es lo más importante ¿tu joyería se llama? Bayardo muy bien y está di las direcciones Pedro María Márquez treinta y uno muy bien muchas gracias tu esposa ¿verdad? mi esposa muy bien pues ¿qué significa para ti también venir acompañando pues toda la familia la familia viene hasta la ¿qué? sí darle gracias a Dios de tanto que nos ayuda ¿verdad? muy bien ¿tu nombre? Denise Denise miren la princesita su primer peregrinación ¿verdad? ¿qué tal? ¿eh mija? no te dieron bandera pero ahorita te dan flor allá nos vemos en la catedral feliz día todos los joyeros y ahora sí ya los saludamos a los joyeros ahora sí vámonos acá me faltó Manuel ya se desocupó ¿cómo estás Manuel? buenas ¿cuántos años de joyero? veinte años ya ¿cuántos? veinte no hay que mentir ¿cuáles 20? si yo tengo treinta yo tengo treinta y tantos de casada y Manuel me hizo mi anillo así que no hay que mentira ¿eh? no ya fuiste uno de los empresarios que inició aquí en San Juan no bien joven ¿cuántos años tenías Manuel? como unos trece años sí ¿verdad? y empezaste a hacer los nombrecitos y las cadenas pues hay poquito de todo entonces en sí ¿cuántos años de joyero? pues pone como unos treinta y cinco yo creo no más Manuel ¿cómo? dice que treinta y cinco tengo treinta y tantos de casada ya hay que dejarle de tarea ¿eh? tenemos que hacer la historia de cada joyero la mujer tiene veintinueve ya tiene treinta y veinte ¿verdad que no Jehová? se casó por interés yo creo que sí a ver Mónica gracias bueno pues vámonos ahora sí con la peregrinación a gozar ya estamos a punto de llegar a la catedral y bueno pues acá está la el gremio de los carmelitos descalzos aunque son carmelitas ¿verdad? en el programa decía carmelitos entonces no importa lo que importa es que están aquí ¿verdad? las carmelitas descalzas buenas ¿cuántos años ya en esta congregación? ciento cuatro ciento cuatro ¿y dónde se reúnen aquí en San Francisco? en la parroquia de San Francisco ¿esa dónde está? en Tepa ah vienen desde Tepa Tepa ah bueno pues bienvenidas miren nada más desde el corazón de los ah no es la perla de los altos puro Tepa señores muchas gracias pues bienvenida ¿mande? donde su terporo está en Tepa eso sí es cierto ¿eh? yo trabajé muchos años allá en Tepa en la famosísima radioalteña yo soy la que qué buena onda y los programas mandamos un saludo muy especial bueno pues ahora yo estaba la de radioalteña así es muchas gracias de la familia alvarado bienvenidas carmelitas descalzas de allá de Tepatitlán de Morelos la perla de los altos es correcto muchas gracias y bienvenidas bueno pues acá lo vamos a acomodar para que vuelvan a ver reina Pineda muchas gracias a ver si poner un poquito tus mensajes Arturo Padilla Lalis a ver vente tú cuántos años de collero cuántos años de collero tú muy bien el nombre de tus mollerías gracias buen día acá hay parte el danzante también chau 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí al centro y se mezclan los sonidos, la banda, la danza, las campanas. Y bueno, pues hoy, como pueden ver, muchos de los locales están cerrados porque son joyerías y hoy no trabajan. Hoy se lo dedican a la Virgen de San Juan de los Lagos. Y vamos a escuchar ese hermoso sonido del repique de campanas. ¡Hola, hola! ¡Buenas, señor! ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, eh? Hoy, los martes, no sale el comercio ambulante y está así la plaza. ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Gutiérrez Agustín. Agustín. Acá los esperamos en agosto. Amén. de la salida. 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 Un saludo, Severino Hernández, hasta allá, hasta el Coyote, de Coahuila. Un saludo para a toda la gente de allá del Poyote. Un saludo para a toda la gente de allá del Poyote. Un saludo para a toda la gente de allá del Poyote. Un saludo para a toda la gente de allá del Poyote. Un saludo para 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 para un saludo para un saludo para un saludo para y un saludo para un saludo para un saludo para un saludo para y un saludo para 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 Amén. 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 Bueno, pues, amigos, muchísimas gracias. Concluimos esta transmisión. Que tengan un excelente día.